Nunca volvería a querer así, yo sé muy bien que es el final Nunca volvería a querer así, volver atrás es mi soñar Mientras estoy pensando en ti, las olas del pasado vienen a mí Cuanto más pienso y pienso en ti, en tus brazos quiero estar Y tú no estás aquí, nunca volvería a querer así Yo sé muy bien que es el final, te espero Quiero así decirte que no sé reír sin ti Y sin tu amor no viviré Y sin tu amor nunca volvería a querer así Yo viviré Nunca volvería a querer así Y sin tu amor nunca volvería a querer así Yo viviré Nunca volvería a querer así Y sin tu amor nunca volvería a querer así